Hola amigo, soy Ismael Germán, candidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional en Tecámara. Hoy vamos a hablar de la juventud de nuestros jóvenes del municipio. Traemos un ambicioso programa de educación para poderte atender como tú te mereces. Hoy hemos pensado que los niños de primaria deben tener sus paquetes escolares, sus uniformes y sus becas. Pero también los niños de secundaria y preparatoria merecen ese apoyo, darles una beca para que ellos se sigan desarrollando en sus estudios. Y no podremos, por supuesto, olvidar a los jóvenes universitarios que van a ser el motor de México. Hoy ustedes tienen una gran responsabilidad y hemos pensado en apoyarles incondicionalmente para que puedan tener su beca. Yo estoy seguro que con esta beca se les va a poder facilitar el terminar sus estudios superiores. Hoy vamos a preocuparnos por tener kioscos cibernéticos en todas nuestras comunidades. El internet no te va a costar. Yo estoy seguro que si nosotros avanzamos con esta tecnología, a ustedes se les va a facilitar las cosas. Hoy no podemos detenernos en la educación. Ustedes son parte fundamental de esto. También vamos a ayudarles a todos aquellos deportistas que desarrollen y que puedan seguir jugando y trabajando en este deporte. Vamos a estimularlos. Estaremos dispuestos a generar la Copa Tecama para que de alguna manera todos nuestros jóvenes hoy en día puedan tener ese espacio para que puedan desarrollar su deporte en cualquier disciplina. Yo estoy seguro que podemos apoyarles firmemente. Nuestros gobiernos siempre han dado mejores resultados.